de las tinieblas a la luz. Amén. Entonces, hoy vamos a estar hablando, mis amados hermanos, vamos a estar hablando de este tema, de lo que es de las tinieblas a la luz. Y es algo muy importante que nosotros entendamos que el evangelio no es una religión, es decir, el cristianismo es mucho más que una religión. Hasta cierto punto se puede decir que es una religión porque una religión es como un conjunto de prácticas que hacemos, rituales, y realmente cuando nos acercamos a Dios también nosotros hacemos determinadas prácticas y determinados rituales, pero no lo hacemos como un ritual religioso que lo hacemos por el simple hecho de que hacer esto o hacer aquello puede producir este o tal efecto. Normalmente cuando las personas comienzan en una nueva religión lo que quieren es tener fe en algo que les dé esperanza y lo que quieren es hacer algo para que recibir una respuesta del más allá, por así decirlo. Es decir, las personas desde que el mundo es mundo hay religiones. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una necesidad muy grande, muy grande de Dios. Dios nos creó con una necesidad de estar en comunión con él, con una necesidad de adorarle. La Biblia dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra y luego creó toda la naturaleza y puso el huerto del Edén y allí puso el hombre, Dios tenía una interacción diaria con el hombre. Y el ser humano fue creado para vivir en ese amor, en esa interacción, en esa comunión constante con Dios. Por lo tanto, nosotros somos seres que tenemos espíritu, alma y cuerpo y nuestro espíritu necesita estar en contacto con el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando vino el pecado, cuando los seres humanos se rebelaron contra Dios, decidieron desobedecerle, pues decidieron cortar esa conexión con Dios. Y desde entonces el ser humano ha tenido necesidad de conectarse con lo espiritual. Es muy importante la espiritualidad del ser humano. Hoy en día se habla mucho de eso, de la importancia de la espiritualidad del ser humano, porque realmente se ha comprobado que es muy importante. Que el ser humano tenga espiritualidad, no solamente viva para las cosas materiales, no solamente viva basado en sus pensamientos y sus sentimientos, sino que tenga realmente una fuerza espiritual que lo mueva, que lo mueva y que lo anime, que lo ayude. Y el ser humano por eso siempre ha estado buscando un contacto con lo espiritual. Incluso el ser humano para poder darle explicación a muchas cosas de la naturaleza que desconocía, pues también intentaba el contacto con lo espiritual. Y de hecho la Biblia nos dice que después de la caída de Adán y Eva, pues Adán y Eva comenzaron a hacer sacrificios a Dios. Ellos hicieron un altar y comenzaron a hacer sacrificios a Dios. Es decir, ellos empezaron a practicar lo que podríamos llamar una religión en la cual adoraban a Dios, se acercaban a Dios, le ofrecían ofrendas para poder comunicarse, para poder estar nuevamente cerca de Dios. Antes esto no era necesario porque como ellos estaban en una condición pura, una condición inocente, pues entonces ellos podían tener comunión directa con Dios. Pero una vez que entró el pecado, pues ya no podemos ver el mundo espiritual. El ser humano perdió muchas capacidades y una de las capacidades que perdimos fue la de ver el mundo espiritual y perdimos la capacidad de ver a Dios. Por eso es que no vemos a Dios. Entonces todos los seres humanos siempre necesitan el contacto con lo sobrenatural. Usted puede ir al pueblo más remoto, a la tribu más remota, en el rincón más remoto de la tierra y puede ser que no tengan un alfabeto, puede ser que su lenguaje no sea escrito, puede ser que anden desnudos o semidesnudos, puede ser que desconozcan completamente la tecnología y todo. Pero lo que usted va a encontrar 100%, 100% es un ritual de adoración. Lo va a encontrar en todas las tribus, toda lengua y toda nación usted va a encontrar una religión. Va a encontrar un ritual de adoración. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tiene el ser humano, la necesidad del contacto con lo sobrenatural, la necesidad de desarrollar su espiritualidad. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos que en medio de todo ese mar de religiones que el hombre ha creado para poder satisfacer su necesidad espiritual, tenemos al cristianismo y es muy importante que nosotros sepamos que el cristianismo o la fe en Jesucristo, el acercarnos a Dios a través de Jesús, no es una religión más. No es una religión más. No estamos predicando una manera más de acercarnos a lo sobrenatural. No estamos predicando una forma más de tener espiritualidad. Nosotros estamos hablando de un concepto que es, es decir, dos conceptos que se contraponen, la luz y las tinieblas. Y cuando hablamos de espiritualidad, Jesús es la luz. Dios trajo la luz a este mundo a través de Jesús porque Dios es luz y Jesús es la luz. Y todo lo demás que no es Jesús está en tinieblas. Entonces, es muy importante para cada nuevo creyente que comienza los caminos de la fe y también para aquellos que ya son cristianos que entendamos que esto no es una religión más. Porque hay personas que son cristianos porque sus padres les enseñaron a ser cristianos y desde que tienen uso de razón van a la iglesia y para ellos el cristianismo es una religión. Y quiero que entiendas algo, hermano o hermana que me escuchas o amigo o amiga que me escuchas, el cristianismo no es una religión más. El cristianismo es pasar de las tinieblas, de las tinieblas de la oscuridad que hay en un mundo sin Dios a estar bajo la luz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y es lo que vamos a estar aprendiendo en el día de hoy en esta introducción. ¿Por qué estamos pasando de las tinieblas a la luz? Porque Dios es luz. Vamos a ver que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3, aquí lo puse en la versión de Reina Valera de 1960, la palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Estos son los primeros tres versículos de la Biblia. Los primeros tres versículos de la Biblia y qué mejor para eso que comenzar esta serie de discipulado hablando del principio. Cuando Dios creó lo material, Dios lo creó como reflejo del mundo espiritual. El mundo espiritual es antes de lo material porque Dios es espíritu y antes de que Dios creara los cielos y la tierra ya existía el reino de Dios y ya existía un mundo en la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es otra dimensión que no es la misma en la que nosotros físicamente vivimos. Dios creó esta dimensión material como un reflejo de la dimensión espiritual y nos llama la atención que lo primero que Dios decidió crear fue la luz. ¿Por qué fue lo primero que Dios decidió crear? Porque Dios es luz. La luz es el reflejo de Dios. La luz es el reflejo más amplio de Dios. Las personas que estudian física cuando estudian la luz van a ver que la luz es algo maravilloso que se diferencia a todo el resto de la naturaleza. La luz tiene unas propiedades tremendas porque la luz es a la misma vez energía y a la misma vez materia. Es decir que la luz es como un puente entre lo espiritual y lo material porque lo espiritual es como una energía y la luz es materia a la vez también. Entonces la luz tiene una característica también que tiene una velocidad constante a la que se mueve. Una velocidad constante que no varía. La luz es constante y además es la velocidad más alta que se conoce. De hecho en el universo se mide la distancia de los planetas por años luz. Es decir que la luz tiene unas características tremendas. La luz en su estado puro es completamente blanca. Un blanco inaccesible pero cuando se descompone en ella están todos los colores. Todos los colores de manera tal que nosotros podemos ver los colores gracias a la luz. ¿Qué pasa cuando estamos en un lugar donde no hay luz? No podemos distinguir. Cuando se va la luz tú y yo no podemos distinguir los colores. No podemos distinguir los objetos. Nuestra vista deja de funcionar cuando hay luz y es que decimos que estamos en tinieblas. La tinieblas por tanto en sí misma no es nada. Las tinieblas es la ausencia de la luz. Las tinieblas es la ausencia de la luz. Todo cobra vida mientras más luz haya y mientras menos luz haya las cosas mueren. De hecho las plantas necesitan la luz para vivir. Todos los seres humanos necesitamos la luz. Si quitaran la luz completamente de nuestra vida todos moriríamos. Todos moriríamos. Por eso la luz de toda la creación fue lo primero que Dios creó y es lo más importante y es lo que más refleja la esencia de nuestro Dios. Y antes de Dios crear la luz dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir que antes de Dios crear la luz estaba la tierra. Ya él creó la tierra. Ya él creó la tierra. No se nos dice exactamente en qué momento la había creado pero dice que ya estaba la tierra. Sin embargo estaba en tinieblas y por estar en tinieblas estaba desordenada y vacía. Y de la misma manera hermanos y hermanas está la vida de nosotros sin Dios. Cuando tú y yo estamos alejados de Dios. Cuando tú y yo estamos desconectados de Dios estamos espiritualmente desordenados y vacíos. Por eso tantas personas sufren de un vacío espiritual que no tiene explicación. Por eso tantas personas están buscando alternativas para saciar su alma y cuando se dan cuenta de que aún teniendo todo el dinero, teniendo todas las riquezas del mundo no pueden saciar su alma es que pueden comprender que su vacío no lo puede saciar nada ni nadie. Solamente Dios puede saciar nuestro vacío porque él es el único que con su luz puede iluminar las tinieblas que hay en nosotros. Cuando el ser humano decidió desobedecer a Dios cortó la luz. Cortó el vínculo de la luz que venía a la tierra. Es decir de la presencia de Dios y vino la muerte. Después de eso ocurrió el primer asesinato entre los hijos de Adán y Eva y cosas terribles han ocurrido. Entonces muchas personas se preguntan por qué si Dios es real por qué hay tantas cosas malas en el mundo. Por qué hay tanto crimen. Por qué hay tanta enfermedad. Por qué hay tanta tristeza y tanto dolor. Es a causa de las tinieblas. A causa de las tinieblas que llegaron a este mundo y a esta tierra cuando el ser humano cortó su conexión con Dios. Por lo tanto cuando tú y yo conocemos a Dios y cuando tú y yo nos reconectamos con Dios nosotros comenzamos a dejar pasar la luz de nuevo a nuestra vida y a la tierra por medio de nosotros. Por eso conocer el evangelio es que Dios nos saque de las tinieblas a la luz. Es el propósito de Dios. El anhelo de Dios es que todo ser humano de la faz de la tierra salga de las tinieblas y venga a la luz. En las tinieblas hacemos nuestra propia voluntad. En las tinieblas adoramos lo que bien se nos parece. En las tinieblas andamos a nuestro propio rumbo sin Dios que fue precisamente lo que Adán y Eva fueron tentados a hacer, a desconectarse de Dios, a dejar de hacer la voluntad de Dios para empezar a hacer su propia voluntad y cayeron en la tiniebla que estaba Satanás, el enemigo de nuestras almas. Él logró arrancar a Adán y Eva de la luz y llevarlo a su mundo de tinieblas y desde entonces hay tinieblas nuevamente en la tierra. Desde entonces hay una lucha entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas porque Dios quiere esparcir su luz, Dios quiere alumbrar las tinieblas, pero nosotros estamos justamente en el medio porque Dios nos dio autoridad sobre esta tierra y el Señor quiere que la luz vuelva a entrar en la tierra a través de ti y a través de mí. Por lo tanto conocer a Dios es ser iluminados por su luz y por medio de esa luz que llega a nuestra vida y nosotros podemos impartir esa luz, entonces somos luz para otras personas y entonces la luz puede entrar nuevamente en la tierra. Dice también la palabra de Dios, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este versículo está en primera de Juan capítulo 1 verso 5, es decir que Juan nos está diciendo que la naturaleza misma de Dios se expresa a través de la luz. Dios es luz y en él no hay tinieblas, en Dios no hay tinieblas, sin embargo en ti y en mí sí hay tinieblas a causa del pecado, por eso necesitamos el discipulado, por eso necesitamos crecer espiritualmente, por eso necesitamos que la luz de Dios nos inunde, para que las tinieblas vayan saliendo cada día más de nuestra vida y entonces aquí podemos aprender de que Dios es luz, Dios es luz y él quiere que tú y yo estemos en luz, él quiere que tú y yo salgamos de las tinieblas hacia su luz admirable, amén. Entonces también nos dice la palabra una profecía que se cumplió en la vida de Jesús y es esta profecía que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 4 versos 15 al 17 dice tierra de Sabulón y tierra de Nestalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo esta palabra? Nos está diciendo, amados hermanos, de que cuando llegó Jesús a la región de Galilea, a la región, a la tierra de Sabulón y la tierra de Nestalí, dice que el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz. ¿Quién trajo esa luz? Jesús trajo la luz. Jesús es la luz del mundo y dice que a partir de ese momento Jesús comenzó a predicar, a predicar el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? El evangelio se resume en esa frase de Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el llamado que Dios nos hace a toda la humanidad a través de Jesús, que nos arrepintamos ¿de qué? De las tinieblas que hay en nosotros, que reconozcamos que hay tinieblas en nosotros y que vengamos a la luz de Cristo, que vengamos a la luz del Señor. Ese es el llamado que Dios te hace a ti y a mí hoy hermano, hermano amado. Ese es el evangelio que predicamos, que vengamos a la luz que Dios trajo a este mundo por medio de Jesús. Porque de la misma manera que Adán era el representante de Dios y de la luz antes de la caída, pero cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, ellos cortaron esa conexión con la luz. Luego vino Jesús sin ninguna tiniebla. Fue el único hombre que no cometió ningún pecado y vino Jesús a traernos nuevamente la luz pura, la luz de Dios pura. Nosotros somos lámparas de Dios, nosotros somos la luz del mundo, pero en nosotros todavía hay tinieblas y por eso algunos, pues algunos podemos transmitir un poco de luz, otros transmiten más luz, otros transmiten menos luz, porque a mayor tiniebla que tengamos menos luz tenemos. La luz tiene una característica, la luz desplaza a las tinieblas. Cuando la luz llega, las tinieblas se tienen que ir. Podemos tenerlo todo muy oscuro, pero si encendemos una pequeña luz, las cosas van a empezar, las tinieblas empiezan a disiparse y empezamos a ver con claridad. Por eso el ser humano sin Dios, el ser humano sin la luz de Dios está perdido, está desordenado y vacío, no ve en qué tropieza. Cuando está oscuro, tropezamos y no sabemos con qué tropezamos. El ser humano vive tropezando sin saber con qué tropieza, creyendo que va a encontrar la felicidad en esto, en aquello, en lo material, en religiones inventadas, en cosas, en su propia justicia y no la encuentra. No la encuentra. ¿Por qué? Porque solamente a través de Jesús y del Evangelio, que es la invitación de salir de las tinieblas y venir a la luz. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros estamos respondiendo a ese llamado. Y Jesús, de hecho, decía que los hijos de luz, él decía, él hablaba de los hijos de luz y de los hijos de las tinieblas. Y los hijos de luz son aquellos que responden al llamado de Jesús y que vienen a Jesús, que cuando se dan cuenta que tienen tinieblas, vienen para que la luz los ilumine y esas tinieblas se vayan de sus vidas. Pero aquellos que no son hijos de luz, son aquellos que cuando ven a la luz, cuando ven a Jesús, se alejan de ella. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el mundo de los insectos. En el mundo de los insectos vamos a ver que hay insectos que se acercan a la luz porque les agrada la luz. Sin embargo, hay otros que cuando se enciende la luz, huyen de la luz. Y casi siempre esos insectos que huyen de la luz son los que le gusta andar en la mugre, son los que le gusta andar en la oscuridad, son los que le gusta comer las cosas podridas, muertas, descompuestas. Mientras que esos otros insectos que vienen a la luz son como más limpios. Y de la misma manera, Dios quiere que tú y yo, ante la luz de Jesús, reaccionemos acercándonos a Él a través del Evangelio que nos dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Hay personas que dicen, es que yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo he sido una buena persona. No es que tengas algo específico que tú puedas decir, bueno, es que yo cometí un crimen o hice un pecado muy grande. Es reconocer que todos tenemos tinieblas en nosotros. Todos en alguna vez, alguna vez hemos manifestado esa tiniebla sintiendo cosas incorrectas. A veces no llegamos a pecar físicamente, pero cuántas cosas no sentimos. Cuántas veces sentimos codicia, sentimos envidia, sentimos deseos de que alguien desaparezca de este mundo. A veces no hemos matado a alguien, pero cuántas veces hemos deseado que alguien muera, porque tenemos tinieblas en nosotros. Y cuando tú y yo decidimos arrepentirnos de esas tinieblas, cuando tú y yo decimos, yo no quiero estas tinieblas y vengo a la luz, estamos creyendo en el Evangelio. De eso se trata el cristianismo. No es una religión más. Es responder al llamado de Jesús para salir de las tinieblas al reino de Dios que se ha acercado en forma de luz a través de su Rey, que es Jesús. Amén.